Bienvenido a las noticias del día en el mundo del anime. Cada noche, repasamos los acotencimientos más relevantes que han ocurrido a lo largo del día. FreeArend ha confirmado su fecha de debut con un nuevo trailer, que ha dejado a los fans en vilo. La serie llegará en nuestras pantallas el próximo 29 de septiembre de 2023, adelantándose al trimestre de otoño con un inicio lleno de emociones. Pero eso no es todo. La noticia aún tiene más sorpresas guardadas. Se ha revelado que el primer episodio de FreeArend tendrá una duración excepcional de dos horas, sin embargo, existen dos posibles escenarios. La primera opción es que ese el capítulo completo se extienda durante todo este tiempo, ofreciendo un inicio épico y repleto de detalles. La segunda opción sugiere que parte de esas dos horas se destinarán a anuncios de televisión japonesa, lo que podría dejar el episodio en una duración aproximadamente de una hora y media. En cualquier caso, estaremos frente a un debut monumental que promueve cautivar a los espectadores. Además, recordemos que el estudio encargado de llevar a cabo la adaptación de FreeArend no es otro más que Madhouse, reconocido por su talento en producciones de renombre. Entre sus trabajos más recientes se encuentran éxitos como Yamada Kun, Overlord y Tuck of Destiny. La calidad y el cuidado que Madhouse exprima en sus proyectos aseguran una experiencia visual y narrativa de primer nivel para los seguidores de FreeArend. Watch Dogs Tokyo por fin ha revelado la fecha de publicación del primer volumen físico del manga. A partir del 7 de julio de 2023, en Japón se podrá adentrar a este emocionante mundo. Por otro lado, respecto al lanzamiento del manga en Occidente, las noticias no son tan claras. Hasta el momento no se ha anunciado ningún editorial que haya adquirido los derechos de publicación para el mercado internacional. Sin embargo, no descartaremos la posibilidad de que en un futuro próximo se revelen sorpresas al respecto. Es importante destacar que el manga de Watch Dogs Tokyo es el resultado de una colaboración entre Shirato Seichi, de Ubisoft, y Kamosuei. Reconocido por su trabajo como asistente en el aclamado manga Gangsta, en la combinación de talentos promete una experiencia única y cautivadora. La hipnosis del anime dice lo siguiente. La hipnosis del anime dice lo siguiente. Llega a la ciudad de Tokio el sistema JCTOs, desarrollado por la compañía Brewing Japan, el cual se trata de un sistema operativo cuyo objetivo es el ayudar a gestionar la infraestructura de la ciudad. La vida de los ciudadanos cambia salvajemente ante la gran conveniencia que proporciona el sistema en múltiples áreas del día a día. Sin embargo, la otra cara de la moneda empieza a aparecer de forma casi imperceptible. La anticipación por el nuevo anime de Spice and Wolf alcanza nuevas alturas, ya que por fin se ha confirmado que su estreno tendrá lugar en el año 2024. Aunque aún no se ha revelado una fecha exacta, la especulación apunta que podríamos disfrutar de esta serie a partir de la primavera en adelante. Además, el trailer recién lanzado parece indicar que el anime será un reinicio completo de la franquicia. Nos convergen el primer encuentro entre los protagonistas, lo cual sugiere que se ignorará el progreso realizado en la adaptación original de hace unos años. Esta decisión narrativa promete brindar una experiencia renovada y emocionante, incluso para aquellos familiarizados con la historia. Otro dato relevante que se ha confirmado es que el estudio a cargo de dar vida a este nuevo anime de Spice and Wolf será Pasión. Si buscas referencias sobre su trabajo, puedes encontrar títulos destacados en su catálogo, como Myeruko Chang e Ishizoku, entre otros más. Con su talento y dedicación podemos esperar una animación de alta calidad y una adaptación fiel al espíritu de la amada serie de novelas ligeras. El futuro del anime de Mashley se llena de expectativas con el anuncio de una nueva serie de producción por parte de Shonen Jump News. Aunque se desconoce por completo en qué consistirá este proyecto, todo apunta a que su objetivo es expandir aún más la versión televisiva de la historia. En esencia, también se ha revelado que la serie del anime de Mashley tendrá una nueva entrega en desarrollo. Sin embargo, surge la pregunta, ¿esta nueva serie será la tan esperada segunda parte de la primera temporada? A menos que se trate de una estrategia para mantener al público al tanto, parece poco probable. La existencia de la segunda parte de la temporada es conocida, mientras que esta nueva serie se mantiene en completo misterio. A pesar de las incógnitas, es importante destacar que la fecha de estreno para la parte 2 del anime de Mashley ha sido adelantada. Según una fuente confiable, podremos disfrutar de los nuevos episodios a partir de enero del 2024. Esta decisión sorprende, ya que se otorga más tiempo entre las partes de lo habitual en otras producciones. La división de un anime en dos partes no es extraña, pero generalmente hay un descanso de 3 meses entre ellas. Teniendo en cuenta que la primera parte del anime de Mashley se aproxima a los capítulos 35 y 36 del manga, se espera que la primera temporada en su totalidad abarque aproximadamente hasta el capítulo 70 del manga. Con un total de 162 capítulos en el manga, la primera temporada del anime parece quedarse un poco antes de la mitad de la historia. El sitio oficial para el anime de Shai comparte un nuevo video promocional. Este adelanto confirma que el esperado estreno de la serie será programado para el próximo mes de octubre en Japón. Además, el video muestra un emocionante tema musical de apertura titulado Shai Nigar, interpretado por la tan heredosa Minda Ring. El equipo de producción de Shai continúa generando expectativas por cada nuevo detalle que se revela. ¡Gracias!